¿A quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a ver mi pico porque tus pechos calienten? ¿A quién vas a decir que te haga desecho en su espacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar qué besos en tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a buscarle ahora tu cuerpo después de variarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿A mi amor sin besos y nada? ¿Con quién vas a calmar de noche tu piel en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar qué besos en tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿A quién vas a pedirle ahora tu cuerpo después de variarte? ¿Cómo me gusta a mí cómo me gusta a mí? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿A quién vas a pedirle ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí?